¡Hola, hola, hola, hola! A continuación te traigo la mejor partida, en mi opinión, de Icaru Nakamura. Una excelente victoria contra Boris Gelfand, jugando con las piezas negras. Icaru Nakamura no es solo Blitz, igual es el mejor jugador actual de Blitz. No lo sé, para mí es mejor, Magnus. Para ti, no sé, déjalo en los comentarios. Pero vamos a la partida, victoria con negras contra Boris Gelfand, jugado en Bursa en 2010. Vamos a ver, empezó con una India de rey, marca de la casa de Icaru Nakamura. Ahora, caballo C3, alfil G7 y Gelfand fue a la variante clásica, con caballo F3 y alfil E2. Ahora, varias formas de jugar, pero Icaru Nakamura elige la que es más crítica. E5 y caballo C6 dando lugar a la Mar de Plata, donde el negro intenta buscar actividad en el flanco de rey y el blanco en el de dama. Es como una carrera a ver quién llega antes. Las blancas tienen varias opciones. Una de ellas es caballo D2. La idea, jugar B4, C5, caballo C4, alfil A3 y desarrollar ataque. Muchas veces las negras jugaban aquí A5 para jugar B4, pero últimamente se puso de moda caballo E8. ¿Qué venía a decir? Pues ignoro totalmente tus amenazas y directamente voy a impulsar F5. Así que uno hace B4, el otro F5. Está muy claro que va a haber palos aquí, ¿no? Cada uno por su parte. C5, no hay ninguna razón por la que el elfa no tiene que hacerla. Y caballo F6, las negras intentan meter presión en E4 para en el momento en que las blancas refuercen la estructura. En una jugada muy normal como la que hizo con F3, ya juegas con F4 para luego buscar la ruptura G5-G4. Las blancas le ignoran. Todavía estamos en una de las líneas más teóricas del ajedrez. Caballo C4, buscando, como hemos dicho, tocar en algún momento punto D6, G5. Y antes de llevar el alfil A3, juega A4, ganando espacio para además que el alfil no moleste en algún momento del desarrollo. Las negras siguen llevando piezas. Caballo G6 al flanco de rey, alfil A3 y torre F7. Una jugada muy habitual para defender por la segunda y en un momento también alfil F8 y torre G7. Una maniobra típica de estas líneas. Sigue Gelfand con B5. Ya está amenazando C por D6 y luego comer. parecería que las blancas negras tienen que jugar alfil F8, pero la idea es un poco diferente. Es jugar D por C5. Es una concesión muy clara porque, bueno, pues el peón de C6 deja de estar ahí defendiendo la estructura. No queda tan bonita, pero es que te estaban tocando con todo. Pero la idea es, bueno, pues me has ganado realmente la batalla en el flanco de dama. Pero como decimos, esto es una lucha de golpe. No juega con H5 e intenta ya meter G4. Jugada que por otra parte es difícil de evitar. Si juegas H3, el punto G4 es una ruptura que va a dejar peor al enroque. Así que las blancas siguen con su historia. Juegan A5 para B6 y las negras G4 rompiendo. Y las blancas B6 y rompen el otro lado. Como veis, es una locura de posición. ¿Qué os gusta a vosotros este tipo de partidas? Seguro que sí. Entonces, las negras juegan con G3. Van con todo. La idea de estas líneas es que si te juegan H3, este alfil lo vas a sacrificar en H3. Y luego venir con la dama de 7. Si te dejan comer en H2, la idea nunca va a ser comer, sino muchas veces con rey H1. De hecho, fijaos que aquí decidió adelantarse y jugó rey H1 antes de G por H2. Porque, como digo, las negras en un momento dado, si comen en H2, pues se pueden quedar ahí un poco bloqueadas el ataque sin saber qué hacer. Sin embargo, no es la idea de Nakamura que aquí jugó alfil F8. Le toca al alfil F5 y además, como hemos dicho antes, intenta pasar la torre G7. Juega D6. Le dice, pues no me cambias, te meto D6 y logro así ya romper. Está Gelfand llegando totalmente. Parecería que está ganando la batalla por la carrera. Pero fijaos que las negras van a llegar también muy, muy rápido. Primero juega A por B6. Aquí le hace pensar, bueno, sí. A por B6 le quiere cambiar en A1 y luego C por D6. Porque la dama estaba defendiéndola al punto D6. Así que lo que decidió es jugar alfil G1. Manda el alfilito a la defensa, intenta que el rey tenga ya un nuevo coleguita y se olvida, ¿no? De problemas con C por D6. ¿Qué hace Nakamura? Dice, es momento de dejar de mirar el flaco de dama y te mira al de rey. Caballo H4. Sigue con el ataque, sigue mandando piezas y vais a ver muy pronto que hay unos temas muy curiosos. Por ejemplo, aquí hay que decir que Guelphan jugó torre 1, pero sí le llega a comer en E5. Que parecería bastante bueno tocando en F7, intentando algún D7. Fijaos que cañonazo había alfil H3. Tremenda jugada. Sí, G por H3, G2. Vaya mate. Es un mate que así de primeras os llama mucho la atención. Y hay que decir que vais a ver que se repite muchísimo en la partida. Bueno, en vez de caballo H4, perdón, caballo por E5 jugó torre E1. Seguramente queriendo venir con alfil F1, protegiendo con los dos alfiles ahí al lado del rey. Está defendiendo bastante bien, pero pues Nakamura le dijo nada. Aquí no hay descanso, caballo por G2. Le suelta este bombazo. La idea es que a rey por G2 le quiere hacer torre G7. Le ha dado un caballo entero, pero con la intención clara de abrir la columna G. Obviamente no puedes volver aquí por G2. Si te estoy haciendo G por H2, luego te quito este y dama H4. Es una posición muy, muy peligrosa. Por esa razón, pues prefirió no comer en G2 y confió en Gelfand en tener esta jugada de por C7. Que sin embargo es un error. Es verdad que estás tocando la dama, que parece que, bueno, estás resolviendo muchos problemas. Pero cuidadito, porque la dama no la tienes por qué mover. Sino que hace una de las jugadas más estéticas y placenteras que haya hecho Nakamura en su carrera. Le hace caballo por E1. Bueno, la idea, si el C por D8, permitirme ponerlo, G2, que mate va. Es bonito otra vez el mismo mate que antes, ahora defendido con un caballo en E1. Por supuesto, Gelfand había visto esta idea y simplemente dijo, bueno, pues hago dama por E1. Si luego comencé 7 como en B6, más o menos lo tengo controlado. Y el flanco de rey se está abriendo. Sin embargo, aquí fue capaz Nakamura de seguir con la iniciativa. ¿Y cómo lo hace? Con G2. Directamente no está defendido, pero la idea es atraer al rey para ganar un tiempo yendo con la torre. Con torre G7. Ahora el rey tiene que volver a H1, ya que si va F2 llega el alfilito este por C5. Y si va F1 llega el otro por H3. Así que, rey H1, va Naka con alfil H3, amenaza mate. Y yo creo que el fan vio hasta aquí y dijo alfil F1, cambio alfiles. Muy bonito todo, amigo, pero se acabó la iniciativa. Y sin embargo, fijaos qué bombazo estéticamente. Qué placer de jugada le mete ahora. Nakamura, pum, dama D3. Maravillosa jugada. Si alfil por D3, alfil G2 mate. Y le está comiendo en F3. Así que, esto es un bombazo que gana la partida. Porque, bueno, pues el fan intentó patalear con caballo por E5. Que no solo toca la dama, sino que defiende por aquí. Pero entonces viene alfil por F1. De nuevo no puede comer en D3 porque se están haciendo alfil G2 mate. Dama por F1, dama por C3. Y le está comiendo todo. Le está tocando en E5. Si quita el caballo puede incluso comer en C7. Intentó torre C1. Dama por E5. C8. Torre por. Torre por. Y aquí hay que decir que tiene pieza de menos. Y además, bueno, pues la posición es un desastre. Dama de 6. Gelfan abandonó. Increíble partida donde Nakamura pulió totalmente a Gelfan. En el flanco de rey. Con ese caballo por G2. Caballo por E1. Camenazas de G2. Y ese dama de 3 final. Para mí, la mejor partida de Nakai. ¿Y para ti hay alguna más? Déjamela en los comentarios. Y quizá la comentamos. Un saludo del Divis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!